Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Desde aquí, desde la sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en conjunto con los camaradas Yul Yagur, Pedro Euse, Febre Rodríguez, la camarada de Laida Serpa, expresamos una opinión en relación a la situación que se está viviendo hoy en la Asamblea Nacional de recomposición de la legitimidad de la Asamblea Nacional. De recuperación de la Asamblea Nacional, que hasta ahora estaba en desacato del camino y del curso constitucional y democrático. Hoy se acaba de producir una fractura importante en el seno de la oposición, entre los sectores que reivindican el rumbo democrático interno y las corrientes a favor de la intervención y el ejercicio del imperialismo norteamericano. Y en los sectores del bloque de la patria y de la fracción del Partido Comunista, hemos decidido apoyar a las corrientes que en el seno de la oposición se han desprendido para enfrentar a los sectores entreguistas y para reivindicar los procesos democráticos en Venezuela. Eso ha acontecido hoy. Se ha electo una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por las corrientes de oposición, que rechaza la intervención del imperialismo norteamericano en Venezuela, con la cual tenemos importantes contradicciones, importantes puntos de diferencia, pero coincidimos en la necesidad de rechazar al injerencismo y la intervención del imperialismo. Esa victoria de la democracia venezolana es importante frente al mundo y debe servir además para restaurar la legalidad de la Asamblea Nacional, eliminando el desacato. Desacato que ya el día de hoy está siendo superado porque no se permitió la incorporación de las diputadas y diputadas de Amazonas, que fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y por tanto, hay las condiciones para que la Asamblea Nacional de nuevo asuma el curso legal y el curso nacional. El Partido Comunista ha participado en este proceso porque consideramos que sirve para golpear al imperialismo, el intervencionismo, el injerencismo y a la corriente fascista que vienen reivindicando la intervención y la agresión contra el país. A seguir luchando y a seguir venciendo con la unidad obrero-campesina, comunera y popular que permita enfrentar al imperialismo y también enfrentar y hacer retroceder a las corrientes entreguistas en el seno de los procesos políticos y sociales del Estado. Esa es la línea que desarrolla el Partido Comunista de Justicia.